Desde la primera vez que agarró tu cel y mi mensaje vio Desde que te perdonó nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah, todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconder tanta maldad Y quién le explica cómo no dejará a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono pero los dedos No le dieron para roncame y eso te lo creo Asimilando que es el mismo jebo de nuevo Y yo en la misma posición Pero quién le explica mis pretextos y los de ella A nombre de quién se tomará otra botella Pero según él, yeah, de vos, yeah, de vos, ya, de vos, ya, de vos Y mi mensaje vio, desde que te perdonó Nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah Todo acabó ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconde tanta maldad? ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced Don't fucking dance there ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer? Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Mr. Easy Bonzoi Pero si vuelvo y me equivoco Porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar ¿Imagina qué? ¿Y si el mundo no es redondo? ¿Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo? Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo Y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Yeah, yeah, yeah Es como si el mundo fuera tuyo Y enganchaste con cuatro, la no correspondida Disparando al cielo la cuarenta Celebrando siempre como cada despedida Yo estaré fumándome otro blunt Tú dale al cuerpo lo que pidas Quiero decirte tantas cosas pero Si te vieras desde mis ojos Entendieras por qué fumo tanto Enrolando en otro backbox Por la noche preguntándome ¿Y si el mundo no es redondo? ¿Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo? Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo Y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Hoy no, hoy me esperan Llámame mañana Tengo los fármacos peridas que nos sanan Pa' que nos relacionen Ponte mi cubana ahí Llévate mi croc y deja el teaser Dicen que no somos novios pero, maybe Y así fueron quedando comentarios en el aire Pero nada te detiene cuando yo te digo que hayle Sour, diesel, maquinando que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo Y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Y ya no, ya no, ya no, ya no VLA, VLA Music Mr. Easy Bones line Y ya no, 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 ya Rillo, se hizo efectiva la orden de captura contra el artista de género urbano Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gángers y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina millonaria, tu visión, vivo joseando y tosiendo Sour, diesel on my mind JJ, mis canciones llevan años ya follando con tu musa El artista o la excusa, Jerry Gale de la new wave Por otro blonde, heys, oyendo bass, cartel y motion Soy un farmacoditivo, ya no tienes 16 Change, es que yo sueno a futura, mala nueva generación G5, se alinearon los planetas, baby, never burn again I can't believe it, pero no estoy paying Linda G6, chango, me dice Jerry, roto no es opción Orulan mi muñeca, glock por precaución Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gángers y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, es tu visión, vivo joseando y tosiendo Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gángers y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, es tu visión, vivo joseando y tosiendo Sour dishes on my mind, yeah Ha, 84, once on the beats Yo, Alex Hito on the beat B.L.A. music Mr. Eastry punchline once again Por si me mientes estoy blindado hasta los dientes Pero si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuántas ya se han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta? Que un vlog no es suficiente Con demonios el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos acupido El vino de repente Y la glopeta se la descarga en la frente Llámame Que yo sigo puteado A una cuadra de tu casa con mi iglesia Y sin poder dormir Un déficit atencional Hasta que empiece la sesión con el psiquiatra Hasta que no aceptemos que uno mismo se mata Hasta que la Ritalin no me haga afecto por la otra Porque ya no entiendo cómo abandonaste a Frank Sinatra Otra Jack Daniel Cosas que me hablo Buscando ayuda psicológica en la calle Fue mi error de más nadie Y así es el diablo Está en mi oído repitiéndome No calles por favor Dile al psiquiatra la razón por la que mientes Dile que por ella se desborda el recipiente Donde guardas las pastillas Los estupefacientes Donde guardas los recuerdos Que escaparon de tu mente Vivo donde el tiempo es oro Y un patec mi confidente Vivo en el maldito día En el que fui por accidente Al DM de aquella tipo Poco elocuente Que soy artista y a la vez también paciente Si señor psiquiatra Llámame Que yo sigo puteo a una cuadra de tu casa con mi glisse Sin poder dormir Un déficit de atencionar Pero si me mientes estoy blindado hasta los dientes Pero si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuántas días han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta? Con un vlog no es suficiente Con demoniosas el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos acupido El vino de repente Y la clopeta se la descarga en la frente Yow, Yow, VLA Me yesterday, rizu y punchline Oh, yeah, oh Comp some the beat, yeah 80 four, um, uh M-B-J, M-B-J Holy Rolex boys Ando en Asuntos Exteriores, el canciller, aquí no hay bachiller, los premios en el taller, Georgina son 70 bichos que pasaste ayer, yo les lleno al cancillero y a mis santos porque nunca se cayeron. Asuntos Exteriores, el canciller, aquí no hay bachiller, los premios en el taller, Georgina son 70 bichos que pasaste ayer, yo les lleno al cancillero y a mis santos porque nunca se cayeron. Georgina van 70 en la Pathfinder, Ghost Rider, un sello Miss Designer, un rojo en un container, los R-Flow, Peaky Blinders. Georgina llega al punto de la entrega, siempre fría, ma' y por eso no, el contacto y la manteca son autóctonos, si hay cola pongo en práctica el polígono, que las manos no te tiemblen, zumba con la compresión en el que tomo a mí, yo sigo en el teléfono, el juego no se escoge, tan rodeo de desertores, yo tengo diferentes brother flow, narco crossovers, blindaje 6 en un Land Rover, TXL es bulletproof, ya no les creo cantantes o peliculeros, cantando cosas que nunca vivieron, jóvenes y millonarios, cuantos capos y herederos, cuantas voces me respaldan desde cero, yo me pego cuando quiero y por eso es que... Asuntos exterior, el canciller, aquí no hay bachiller, los premios en el taller, Georgina son 70 bichos que pasaste ayer, yo les lleno al cancillero, y a mi santo por qué nunca se cayeron. Asuntos exterior, el canciller, aquí no hay bachiller, los premios en el taller, Georgina son 70 bichos que pasaste ayer, yo les lleno al cancillero, y a mi santo por qué nunca se cayeron, homies. Si, 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 ponch line, oh, wow son de be, yeah, 84, oh, ooh, MBA, hey, hey. Yo voy a slow motion y mi puta anda explosin' Best girl, telly, road, 20, sound, 50, gon' shot, millionaire, monkeys Como gris y el da blanco en los 70, baby, low-key Yo voy a slow motion y mi puta anda explosin' Best girl, telly, road, 20, sound, 50, gon' shot, millionaire, monkeys Como gris y el da blanco en los 70, baby, low-key Otra munchies viendo Rick and Morty Cuando tú te cambias que el off-fit Y esa lencería te luce demoníaca Y por eso yo me siento en hipnosis Las tucis nos metemos por dosis Barrels y otra perco Dos por los opuestos Y la noche suicida Baby, ya lo que te pido Y ahora quieres hany, sexo, analio, psicodón Orgásmica es la nota Por eso mojo las dunks Y con asido en la mente La voz se flumó locof Y en un trisón Pa' que feel it go club? Rosas y pistolas Ve, suicídate con rock Yeah, pa' Fuck love Como Trippie Red Baby, tengo sed De ti, de ti Yo voy a slow motion Y mi puta anda explosion By Skirtley Road John G. Sanfiddy Gon' shot Millionaire Monkeys Como gris y el da blanco en los 70, baby, low-key Yo voy a slow motion Y mi puta anda explosion By Skirtley Road John G. Sanfiddy Gon' shot Millionaire Monkeys Monkeys Como gris y el da blanco en los 70, baby, low-key Yeah, yeah, yeah B-E-L Mr. Easy Mr. Easy Bunchline 85 Walson, the bigs Metro Freaks I'm the deep NBA Yo BLA LA 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 Music Chigiri, chigiri, chigiri B violencia Super Bay Attack L No le llegan al label, no me descifran, por eso es que Hipnotizé a la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta, yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te flauta Y aún si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotizé a la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta, yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te flauta Y aún si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Los cosas mantienen en vuelo si el mundo es redondo Los narco followers yo te los pongo Lavado de activos no sé yo supongo Que si abro un epa cinco estrellas tal vez como tú yo lo nombro La mirada es encima del hombre se legó El rolete con el asombro de quienes dudaron Te vieron conmigo en la disco otra vez De puta pasaste influencer tal cual escuché Con follow me now, entramos en frase a los pases de tu sí gritando tu che Gritando tu che Los santos me dicen que escriba y me dan el che Yo estoy conectao' Tu totito is my medicine Yo no soy trippy pero traje genes y figura pública porque en la call no es hipótesis De que te como con frenesí Te subo a mis redes haciendo el paréntesis de que no hay santas en esta arquidiócesis Hipnotizá la serpiente fumándome un haze y tocando la flauta Yo la volví figura pública yo soy el que te coge y en redes te pauta Tu si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotizá la serpiente fumándome un haze y tocando la flauta Yo la volví figura pública yo soy el que te coge y en redes te pauta Si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Nunca seguido yo soy elite Me metí cuatro palitos pases de veinte Las tres leyes de Einstein Las tres letras en tu tapa frotándote aceite Que por mi ese toto se afeite Mr. Easy punchline y los haters No le llegan a label No me descifran por eso es que Hipnotizá la serpiente fumándome un haze y tocando la flauta Yo la volví figura pública yo soy el que te coge y en redes te pauta Yo soy el que te coge y en redes te pauta Si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotizá la serpiente fumándome un haze y tocando la flauta Yo la volví figura pública yo soy el que te coge y en redes te pauta Si convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Yo te abrí flow forense Yo te abrí Hutu Tú me vas a becar Yo te abrí flow... Yo te abrí flow forense Y yo te abrí flow forense Y yo me vas a ir a tu te pauta Y yo te abrí flow forense Yo te abrí flore forense Muerta, ese culo es mi anzuelo Si un día te enmascaras, brego como marshmallow De la maldad proviene el bien, si estás de Maquiavelo Mientras sí, yo miento sucesivamente Excepto que cada quien con su filosofía Cuántas camas vienen, me volví un experto Y cada quien con su filosofía Quien te irrita, te domina, soy un libro abierto Pero cada quien con su filosofía Cuando vayas conmigo, no mires a nadie Te digo cáncer, pero era su filosofía Tú eres mía, mente débil, esto es weird Ya notamos broke and famous, siempre me respondes We are, we are bad Todas tienen un manual de putería ¿Dónde está el amor o dónde yo estaría? Si amara como tal, si fuera de los que confían Es hecho sin amor, un rol es como garantía Nunca me ensucia las manos, este narco plus valía Ulubo y Borukbo ya se cumplió la profecía Tanta mierda que decían lo que por tu mente pasa No está cerca ni a la realidad De mi fucking ritmo cotidiano, cinco mil en sasa Treinta y cinco mil en mi cuello, baby Y es treinta y dos mil en mi muñeca, bro, de ellos Y antes de que ellos cantaran desde el dos mil quince No mires a nadie, dijo cáncer, pero era su filosofía Tú eres mía, mente débil, esto es weird Yeah, stupid love story como Khan Mientras suba, vamos adentro de un macán All we need is love y yo no sé cuál es tu plan Explícame y entiende que En estos días solo busco paz mental Y así llega la mafia Tengo un rango empresarial donde explicarte ya ni puedo Y no todo es material, es el lucro, no es el dinero Son las malas en mi proveedor también en quien las gasté Yo me te acupido por tu culpa y en tus propias lágrimas Tú naufragaste cuando me dejaste Un sobrevalorado entre los Te cerco Que cada quien con su filosofía De cuántas camas vienes me volví un experto Y cada quien con su filosofía Quien te irrita te domina, soy un libro abierto Pero cada quien con su filosofía Cuando vayas conmigo no mires a nadie Digo cáncer, pero era su filosofía Tú eres mía, mente débil, esto es weird Mente débil, esto es weird Yeah, uh, uh Mente débil, esto es weird, weird Yeah, uh Stupid love story como can Uh, 85, walls on the beats Metro Freak on the beat Be it like music Mr. Izzy Ponshy igualzake Uh Stupid love story como can Yo, Giri Mmm Yeah Yeah Tu novia dice que no es puta que ella trabaja en shooters Vaya y José en la calle pa' que madure pa' que entienda bien los códigos y después vaya y murmure Vaya y José en la calle pa' que madure pa' que entienda que Yo, Giri Desde los diecinueve Juzulen está jodiendo la portada es de Killian Como en Fifa enamorado de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las Glocks son G5 Desde los diecinueve Juzulen está jodiendo la portada es de Killian Como en Fifa enamorado de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las Glocks son G5 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 From Panama to Italy Y no es pizza Nigga told you click click It's the Clipsan movie Grrr Disney Pixar Con los narcos viendo como se monopoliza Como el género se expande Estoy fustrado es por mi visa Me tiro calero Pero soy un monaguillo en Isa El parlamento arde con Lutero Cuando sincretiza Santa Barbarichanga Soy yo again the wizard Kisses Se peguen a costillas mías y me necesitan Cisas Monetizas Que esas barras quedan en mi parabrisas Y si es una marca dime quién se estimatiza Con mi lifestyle estoy cambiando el flow Errático pero no es el psiquiátrico En la parada de los capos en el estudio haciendo low-trust Ellos no se ven de quality control Métete a su booking y cotiza bien al costo Cuántos chus erraste después que tú me estiraste Es que yo no soy adult pero me tienen viendo monstruos Yo Yigri, Yigri, Yigri Desde los 19 Josuren está joyendo la portada es de Killian Como en FIFA enamoró de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las dos son G5 Desde los 19 Josuren está jodiendo la portada es de Killian Como en FIFA enamoró de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las dos son G5 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 Esto no es tiradera no tampoco es para ti mi bro Impulsivo por las redes la psicóloga el insípido En mi sesión no hables de balas que soy timido Es que ustedes son tan calles que yo me mantengo en híbrido 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 Oh Ando con los paridos mágicos Josiando como Timmy Tornel, Timmy Tornel, Timmy Tornel ¿Qué? Ves que no hablamos del mismo lenguaje Si no hay money de por medio no le entro Entro, mantente atento, atento Que los boricuas bajan en cualquier momento Los contratos matan hambre no les miento a mis chamacos Si mi hijo me pregunta papi a donde está tu lambo Le respondo estoy goceando pa' darte vida de blanco Mientras tanto voy al banco porque pa' hacerte franco Desde los 19, Josuelen está jodiendo la portada es de Killian Como en FIFA enamorado de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las blues son G5 Desde los 19, Josuelen está jodiendo la portada es de Killian Como en FIFA enamorado de mi FN Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las blues son G5, G5, G5 Papi, yo no sé que yo me están roncando si yo vivo en trap, ¿no? Jiggiri, jiggiri, jiggiri Con FN en el 3BD We two straps Latin King no te mata nos trini, trinity Los dominos lloren en el punto money en activity Throwback Thursday, T-T-T-T Como pan caliente, bakery, whoo Mr. Easily El crack por encima de un déficit Es que mi vida parece un reality Show Let me see Saliendo pa' aportes mi gravity Bull de la crack, chamaca Es que tengo la quality Drap lamp En Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose Baby lo que tienes me hace falta Pero el drip que tengo te traslada Drap lamp En Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose Baby lo que tienes me hace falta Pero el drip que tengo te traslada Drap lamp A tu puta también la guay, yeh, yeh, yeh En su tapa le puse la yeh, yeh, yeh De nuevo yo la patille, ahm Como un saraje, boo Conmigo también se despojaba Y no me rompen con lo mismo culo que vuelvo y me chingo Narco franquicia por eso es que me distingo El lunes se gocea como se goció el domingo Mi mamá me dice pareces trapero gringo Jiggiri jiggiri go play, yeh Y mi hijo me ve como Buzz Lightyear Y por eso no soy el mismo de ayer Hasta que el sueño se nos cumpla vivo en Drap lamp En Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose Baby lo que tienes me hace falta Pero el drip que tengo te traslada Drap lamp En Panamá no nos entienden el flow Hace tiempo que no nos empercoseamos los dos Fog overdose Baby lo que tienes me hace falta Pero el drink que tengo que trasladar a Trap Lam Jiggiri, jiggiri, jiggiri Hey, T-Fat Jiggiri, jiggiri Jiggiri, jiggiri Baja pa' mi bloque pero no le contestes Sé que no se atreverá Júgate así demonios pa' que se manifiesten Cuando tu mente se infecte Es que te gusta underground Los fuletes chip Yo cuando mi glock yo te preste Por las veces que le mientes Si a ti te gusta el que va a janteo Y con el punto te cortea lo que pidas Estás con él pero no estás decidida, no Y ya, ni te maquillas Yo soy el que llamas cuando te empastillas Con el punto te corteo lo que pidas, man Mil razones pero no estás decidida, no Y ya, ni te maquillas Yo soy el que llamas cuando te empastillas Me hice amigo de la preco por el puto estrés Cúpida y muchas cosas que no te conté La culpa por la cual te contacté Siempre tuvo novio y ahora somos otra y la lógica que encuentre Según los comentarios es que no la dejará pero tampoco es necesario Después que tenga novio es todo lo contrario porque cuando se deja siempre coge pa' mi barrio Y con los ojos rojos vibrando alto como en un despojo y él llamándola Y ella como si nada pa' Y ella como si nada está pasando Está en el bloque con su nene de amor Nadie se muere y ese rol no le conviene que venga a buscarte O que se compre un FN y venga a buscarte Porque adivina qué Te gusta el que bajasteo y con el punto te cortean lo que pidas No estás con él pero no estás decidida, no Y ella ni te maquillas Yo soy el que llamas cuando te empastillas Con el punto te cortean lo que pidas, my Bien razones pero no estás decidida, no Y ella ni te maquillas Yo soy el que llamas cuando te empastillas Baja pa' mi bloque pero no le contestes Sé que no se atreverá Juguetes y demonios pa' que se manifiesten Cuando tu mente se infecte Es que te gusta underground Lo fullete es cheap Yo cuando mi bloque yo te preste Por las veces que le mientes Y a ti Con los otros Regga, me, me, regga, me, sí Con los otros Con los otros It's so easy punchline, baby Con los otros Yeah, yo Yeah, yo Yeah Desde la primera vez Que agarró tu cel Y mi mensaje vio Desde que te perdonó Nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él Yeah, todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono Pero los dedos no le dieron barro a mí Y eso te lo creo Asimilando que es el mismo Jebo de nuevo Y yo en la misma posición Pero quién le explica mis pretextos y los de ella A nombre de quién se tomará otra botella Pero según él Todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Desde la primera vez que agarró tu cel Y mi mensaje vio Desde que te perdonó Nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él Yeah Todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced Yeah, 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 Mr. Easy Bon Joi Pro si vuelvo y me equivoco, porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar, imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablaran cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no, yeah, 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 oh Haz como si el mundo fuera tuyo, ya enganchaste con cuatro, la no correspondida Disparando al cielo la cuarenta, celebrando siempre como cada despedida Yo estaré fumándome otro blunt, tú dale al cuerpo lo que pidas Quiero decirte tantas cosas pero, si te vieras desde mis ojos entendieras Porque fumo tanto, yeah, enrolando en otro backbox por la noche preguntándome Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablaran cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no, ya no, yeah, hoy no hay más pero, llámame mañana Tengo los farmacos peridas que no sanan, pa' que nos relacionan Ponte mi cubana ahí, llévate mi croc y deja el teaser Dicen que no somos novios pero, maybe Y así fueron quedando comentarios en el aire Pero nada te detiene cuando yo te digo, Kale Sauer, Diesel, maquinando qué Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablaran cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no, yeah VLA, VLA Music Mr. Easy Bonesline Oh 85 What? Debe 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 Y si el mundo no es Shhh Ah, bien sabe Y si el mundo no es Horas de la madrugada, tras una presentación en un bar de Nuevo Chorrillo Se hizo efectiva la orden de captura contra el artista de género urbano Y en el... Los BBs de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gángers y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Y aquí la millonaria es tu edición, vivo joseando y tosiendo Sour, diesel, on my mind Yeah, yeah, mis canciones llevan años ya follando con tu musa El artista o la excusa, Jerry Gale de la new wave Por otro blonde, jay, soy yendo bass, cartel y watchan Soy un farmacoditivo, ya no tienes 16 Change Es que yo sueno a futura mala nueva generación G5 Se alinearon los planetas, baby, never grow again I can't believe it, pero no estoy pain Linda G6, chango, me dice Jerry, roto no es opción Corulan mi muñeca, glock por precaución Los BBs de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gaster y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, es tu edición, vivo joseando y tosiendo Los BBs de un traficante por ahí andan diciendo La calle, la musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gaster y me roncan con mujeres y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, es tu edición, vivo joseando y tosiendo Sour, diesel, on my mind, yeah Hey, T-Funk, Walson D-Bits Yo, Alexito on that beat Beat like music Mr. Easy punchline once again La calle, el hombre, 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 el hombre Pero si me mientes en mi coeficiente, un 4-7 cuenta cuántas ya se han ido Y si tú eres la siguiente, ¿por qué te diste cuenta? Con un vlog no es suficiente, con demonios el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente que nunca hayamos acupido El vino de repente y la glopeta se la descarga en la frente Llámame que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi iglesia sin poder dormir Un déficit atencional, no volviste tantas cosas que nunca admití Llámame que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi groky sin poder dormir Un déficit atencional Hasta que empiece la sesión con el psiquiatra, hasta que no aceptemos que uno mismo se mata Hasta que la Rita Lee no me haga efecto por la uatra Porque ya no entiendo cómo abandonaste a Fran Sinatra Otra Jack Daniels, cosas que ni hablo Buscando ayuda psicológica en la calle Mi error de más nadie Y así es el diablo Está en mi oído repitiendo menos calles Por favor dile al psiquiatra la razón por la que mientes Dile que por ella se desborda el recipiente Donde guardas las pastillas Los estupefacientes Donde guardas los recuerdos que escaparon de tu mente Vivo donde el tiempo es oro y un patec mi confidente Vivo en el maldito día en el que fui por accidente Al DM de aquella tipo Poco elocuente Que soy artista y a la vez también paciente Sí señor psiquiatra Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi glissi sin poder dormir Un déficit atencional No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi glissi sin poder dormir Un déficit atencional Por si me mientes estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuantas días han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta? Con un vlog no es suficiente Con demonios el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos acupido El vino de repente Y la clopeta se la descargué en la frente Y la clopeta se la descargué en la frente Caballero Ando en asuntos exteriores el canciller Aquí no hay bachiller Los premios en el taller De origina son 70 bichos que pasaste ayer Yo les lleno al cancillero Y a mis santos porque nunca se cayeron Asuntos exteriores el canciller Aquí no hay bachiller Los premios en el taller De origina son 70 bichos que pasaste ayer Yo les lleno al cancillero Y a mis santos porque nunca se cayeron Georgina van 70 en la Pathfinder Ghost Rider un sello Miss Designer Un rojo en un container Los R-Flow Peaky Blinders Georgina llega al punto de la entrega Siempre fríama y por eso no El contacto y la manteca son autóctonos Si hay cola pongo en práctica el polígono Que las manos no te tiemblen Zumba con la que presiona el el que toma Mami yo sigo en el teléfono El juego no se escoge Tan rodeo de desertores Yo tengo diferentes brothers Flow narco crossovers Blindaje 6 en un Land Rover Tequijeles bulletproof Ya no les creo cantantes o peliculeros Cantando cosas que nunca vivieron Jóvenes y millonarios Cuantos capos y herederos Cuantas voces me respaldan desde cero Yo me pego cuando quiero y por eso es que Hablo en asuntos exteriores el canciller Aquí no hay bachiller Los premios en el taller Georgina son 70 bichos que pasaste ayer Yo les lleno al cancillero Y a mi santo porque nunca se cayeron Asuntos exteriores el canciller Aquí no hay bachiller Los premios en el taller Georgina son 70 bichos que pasaste ayer Yo les lleno al cancillero Y a mi santo porque nunca se cayeron homie Ya se hizo y ponce apologized Cuánto son de mi? hatifor NBA Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Best car, telly, road, turn, giz, I'm 50, go shot Millionaire, monkeys Como gris, solda, blanco en los 70, baby, low key Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Best car, telly, road, turn, giz, I'm 50, go shot Millionaire, monkeys Como gris, solda, blanco en los 70, baby, low key Otras munchies viendo Rick and Morty Cuando tú te cambias que el offbeat Y esa lencería te luce demoniaca Y por eso yo me siento en hipnosis Las dosis nos metemos por dosis Barrols y otra perco, dos por los opuestos Y la noche suicida, baby, haz lo que te pido Y ahora quieres en y sexo, anario, psicodón Orgasmica es la nota, por eso mojo las dunks Y con acido en la mente la voz se fue un molotov Y en un trisón, pa' que el filigo club Rosas y pistolas, beso y cídate con rap Yeah, pa' Fuck love Como Trippie Reel Baby, tengo sed de ti, de ti Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Baez car, telly, road, turn, giz, I'm 50, go shot Millionaire, monkeys Como gris, solda, blanco en los 70, baby, low key Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Baez car, telly, road, turn, giz, I'm 50, go shot Millionaire, monkeys Como gris, solda, blanco en los 70, baby, low, low key Yeah, yeah, yeah B-E-L Mr. Easy Mr. Easy Bunchline 85 Walsh on the beats Metro Freaks M-B-E Yo B-E-L-A L-I-Music Chigri, chigri, chigri M-B-E 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 Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Best car tell it, road turn, G sound, feed it, gosha Millionaire, monkeys Como gris o da blanco en los 70, baby, lowkey Yo voy a slow motion y mi puta anda explosion Best car tell it, road turn, G sound, feed it, gosha Millionaire, monkeys Como gris o da blanco en los 70, baby, lowkey Otra munchies viendo Rick and Morty Cuando tú te cambias al off-fit Y esa lencería te luce demoníaca Y por eso yo me siento en hipnosis Las tussies nos metemos por dosis Barrols y otra perco, dos por los opuestos Y la noche suicida, baby, haz lo que te pida Y ahora quieres hany, sexo, analio, psicodón Orgasmica es la nota, por eso mojo las dunks Y con ácido en la mente, la luce, flow, molotov Y en un trisón, pa' que feel it, go club Rosas y pistolas, ven, suicida, take on rock Yeah, pa, fuck love Como trippy red, baby, tengo sed De ti, de ti Yo voy a slow motion Y mi puta anda explosion By Scott, Telly Roach On G, San Fiddy, go shot Millionaire, monkeys Como gris o da blanco en los 70, baby, lowkey Yo voy a slow motion Y mi puta anda explosion By Scott, Telly Roach On G, San Fiddy, go shot Millionaire, monkeys Como gris o da blanco en los 70, baby, lowkey Yeah, yeah, yeah P-E-L-A 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 85 MbE, yo, BLA, L.A. Music